Una pizca de picardía, dos tazas de información, tres cucharadas de entretenimiento y Jessica al gusto, la receta perfecta para la radio del mediodía, Jessica en punto. Regresamos con Jessica en punto por la bacana 105.7, viernes. Yo no me acuerdo si dimos el datazo del día hoy. No, no lo dimos. ¿Y en qué fallamos? En tantas cosas. Pero es muy tarde, yo creo, ya. Sí, yo no lo voy a dar a nadie. Porque cómo vamos a confirmar. Sí, 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 hay que darlo, pero déjame buscarlo. Datazo del día, atención. Un 20% de la población del mundo, un 20% de la población del mundo es el país más poblado de la Tierra, supera 1.400.000 millones de habitantes, lo que significa que cada una de cinco personas del mundo vive allí. La inmensa superficie de su territorio se extiende a lo largo de más de 9.500.000 kilómetros cuadrados y lo que sitúa por detrás de Rusia y Canadá. O sea, lo que estamos hablando es que Rusia y Canadá son un 20% de la población del mundo. China, es China. Hay de verte el marido mío. Ay, Dios mío. Sí, yo no buscándolo aquí. Lo que yo sé, bueno. Vamos a repetirlo. China tiene el 20% de la población del mundo. Ahí lo dijimos resumido, te dimos el contexto para que aprendieras algo. Gracias, Jessica, porque con la información anterior yo sé que yo no me lo iba a ganar. Porque no había entendido, no había entendido. Ok, entonces ahí está. Más adelante usted va a llamar para que se gane ese premio, porque hoy con lo de la noticia del doctorcito, pues nosotros estamos un poquito afectados. Como está toda la población, porque es algo bien chocante, eso no se puede esconder. Y sobre todo con la familia del fallecido. Pero ha llegado el momento de cambiar el mood y de recibir una chica bella. Artista, influencer, cantante, sexy, y que hasta ahora está casteando por el puesto de Sabrina. Que está con fiebre y no pudo venir hoy. ¡La Gigi! Gracias por la invitación, gracias. Muy bello en la cabina. ¡Qué linda la Gigi! Hombre, la Gigi habla de manera muy sensual. O sea, si usted la escucha y la siente un poco slow motion, es que ella tiende a hablar así. Raya, mamá cambia de acento. ¿Tú eres dominicana o americana? Dominicana. ¿Pero naciste y viviste allá? Sí, pero mi familia son de San Francisco de Macorís. Ok, ok. Gigi, vamos a empezar, mamá, contigo. Dinos cómo haces ese crossover de ser creadora de Only Mujer Sexy, de todo eso, ahora artista, cantante. Sí. Nada, tú sabes, subiendo fotos, tú sabes, me convirtí like a Lonely Fans, de todo lo otro. Pero después, yo dije, mira, en la vida hay que, tú sabes, siempre estar escalando y cambiando. So, me he puesto para la música porque en verdad es una de mis pasiones y una de las cosas que me gusta hacer. ¡Guau! ¡Guau! Sí, canta un chingo, oíste. ¿Qué canto, qué canto? Oh, yo puedo cantar una canción que yo estaba haciendo ayer. Dale. Yo pasé con diez matemáticas, papi, automática, tú me pones rápida, yo más tú sin... ¡Ah! No me olvido que estamos en radio, no me olvido. Y cantar con entonación, ¿puedes? Sí, en verdad. Soy una savage, que no me da dinero fácil, este beat no le doy de gratis, en la cama yo me... Mejor no cantemos, ¿qué carga? No es una alabanza, mi hija. Gigi, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es real, Angélica. ¿Angélica, por qué Gigi? Porque mi Instagram, antes, mi nombre en Instagram era Angélica, jeje, x, jeje, es Gigi, soy de I, o sea que Gigi. Ya, ¿y tú tienes novio, Gigi? No, 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 estoy 100% soltera. ¿Por qué? No sé, en verdad, me gusta, tú sabes. ¿Estás soltera? Sí, soltera. ¿Y novia? ¿Y novia? Novia tampoco, no tengo novia. Sí, o sea, pero quiero una novia, tú sabes. Mira, Gigi, por la misma línea, ya que estás soltera, Brian también está soltera. Oh. ¿Tendrías una relación con Brian? Brian, mi amigo, en verdad, no lo veo así, sonó en verdad. Esa pregunta como que no va. Sí. ¿Quién fue? ¿El productor? Mira, esa pregunta. Ey, mira, diabos, ey. Recordemos que lo del personaje nadie se sale, recuerden. Emma, te queda, yo lo voy a cambiar todo, no te vamos a hacer preguntas, vamos a hacer una dinámica. Oye, la dinámica. Te asustaste. Te vamos a dar, no, asustaste. Yo estoy, hace un frío aquí, yo estoy sudando, para que te entiendas. Gigi, mira, vamos a hacer una dinámica, tú me vas a responder rápido. Por ejemplo, lo que primero ya te llega a la mente, ¿ok? Ok. El primero sería, ¿qué es tuyo, pero todos usan? ¿Qué es mío, pero todos usan? Cuidado, está muy rabia. Está muy rabia, está muy rabia. Yo estoy asustado. Yo estoy asustado. Ok, ¿qué es mío, pero todos usan mi cargador? No era eso, era tu nombre. Ah, mi nombre. Angélica, hay muchas Angélicas. Mi esposa se llama Angélica. ¿Tu esposa se llama? Sí. Wow. Ah, pues las Angélicas son bacanas. Ah, sí. Ok, Gigi, ¿qué es? ¿Cuántos lados, mejor dicho? ¿Cuántos lados te iba a soplar la respuesta? Tiene un pentágono. Ok. ¿Cuántos? ¿Cuántos lados tiene un pentágono? Tiene un pentágono. ¿Un triángulo tiene cuánto? Tres. Ok, ¿un cuadrado? Cuatro. Ok. ¿Un hexágono? Ocho. ¿Y un pentágono? Cuatro. ¿Pentágono? Nueve. ¿Pentágono? Diez. Cinco. Cinco, cinco. Cinco, cinco. Gigi. Tiene orejas de gato y no es gato. Tiene cola de gato y no es gato. Y tiene ojos de gato y no es gato. ¿Qué es? Ah, es un fox. ¡Uuuh! ¡Qué río! No, no. El fox, ey. Sí, el zorro. El zorro. Pero no, es una gata. Ah, una gata. Porque tiene todo lo del gato, pero no lo... Una gata. Pero la Gigi casi gana. Sí, casi gana. Casi gana, casi gana. Fue auténtica. Fue más fina. Mira, ¿qué invento nos permite mirar a través de una pared? ¿Un x-ray? Durísimo, durísimo, durísimo. Morey es muy fina. Una ventana, Gigi. La ventana, la ventana. Una ventana, a través de una pared. Somos más básicos nosotros. Mira, ¿cuántas horas tiene un día en China? Ah, 24. ¡Ah! ¡Bien! ¡Bien! La única que lo ha pegado en este programa. ¡Oh! ¡Wow! Yo voy bien, yo voy bien. Ok, Gigi, yo apuesto a ti porque se nota tu inteligencia y nos estás aceroseando dándonos respuestas más... ¡Inteligentes! ...en inglés. Porque nosotros nos dijeron a la ventana, ella, right, you suckies, y en inglés... Ex, que sé yo, ¿quién? ¿Es verdad? Ex-ray. Ok. Vamos con mosca con esta. Si alguien de Corea habla coreano, ¿verdad? Ajá. ¿Alguien de Francia habla? Francia. Francés. Francés. ¿Alguien de Portugal habla? Portugués. Portugués. Y alguien de Brasil habla? Portugués. ¡Oh! ¡Qué fina! ¡Qué dura! ¡Qué dura! No, no, no. ¡Qué dura! Gigi, ¿cuántos minutos tienen cinco horas? ¿Cuántos minutos tienes cinco horas? ¡Chachas! ¡Bálvaro! Si me pones a mí... Para eso yo tuviera que sacar un calculador. Ok. ¿Una hora tiene? ¿Una hora tiene 60 minutos? ¿Dos horas? Dos horas tiene 60 más 60, 120. ¿Cuatro horas? Cuatro horas 120 más 60 son 180. Dos cuarenta. Dos cuarenta. Ah, sí. No, ella dijo lo de tres horas. Entonces, súmala a tres horas, 60 más. Ah, ok. ¿Cuánto tenemos? No, ya tú no eres Gigi mismo. Señores. ¡Trescientos, trescientos! Doscientos. Doscientos minutos. Pero trataste. Sí. Es lo importante. Dale. ¿Es la misma multiplicar tres por cuatro que cuatro por tres? Ah, ¿cómo? ¿Es la misma multiplicar tres por cuatro que cuatro por tres? Tres por cuatro. Brian, ¿pero tú le vas a dar la respuesta a Brian? No, yo le estoy enseñando. No estoy enseñando nada, tú no eres profesor. Sí, sí. Mira, pero también estábamos diciendo el Pentágono. Es lo mismo. Ah, es lo mismo. Es lo mismo. Tú dibujaste el Pentágono en lo que yo sé. Él dibujó el Pentágono. Para yo saber, es para yo saber. Brian. Ella lo dijo mal. Yo no lo vi hasta ahora. Brian, te mandan a decir conmigo que tú eres comunicador, no profesor. Gracias. Que dejaste enseñando. Ok, entonces, ya que yo metí esta dinámica, ahora la voy a sacar de nuevo. Ya no hay más para ella decir eso. Ay, Brian, Brian, yo quiero decirle algo a la Gigi. Dile. Y ya me dijeron unos códigos, unas informaciones en las malas lenguas y yo quiero saber. Ok. ¿Por qué la Gigi vive en un penthouse de tres pisos sola? Ah. ¿Por qué tan fina? Es que no me gusta tantos sitios pequeños. Ok. O sea, me gusta la escalera, ir para otras habitaciones. A veces tengo, like, privity, party en mi casa, donde tú sabes. Perdón, ¿cuántos pisos tiene perro? Dos. Dos. Ah, dos. Tiene dos. Wow. ¿Cuántas habitaciones? Ah, tiene cinco con la habitación del servicio. Qué fina. ¿Y vive sola? Sí. ¿Tienes perrito? No. A ella le gusta sentir la abundancia, ¿me entiendes? Ella es fina. Qué bien. Wow. Gigi, ya que tú sabes que tú tienes tu cuarto, Gigi, ¿verdad? Ajá. Pero yo quiero que, como yo te conozco, la gente te conozca un chismás. ¿Por qué? Porque no es por dinero, yo sé que no. Tú no tienes vehículo. O sea, ¿por qué tú prefieres andar en transporte? Bueno, a mí me gusta, like, montarme y desmontarme. No, de que, ay, déjame parquear o déjame ver qué es lo que me trae. Si me robaron los retrovisores. Ay, tú sabes nada de eso. Yo no quiero joder. ¿Contrato un chofer? Chofer, en verdad, pero después de un chofer, tú tienes que, ah, ven, en 15 minutos. Y yo soy muy, dije, ay, me voy ahora. Sí, ¿verdad? Tienes un buen punto y no sales diario tantas veces, de verdad. Exacto. Y perder tu cuarto. ¿Cuánto te costó el penthouse? El penthouse me costó, like, ah, ¿verdad? No me recuerda. No me recuerda, ¿verdad? ¿Es de este lado o del otro lado? De este lado. ¿De este lado? De este lado. Duro, duro. No, Gigi, y voy a decir esto. ¿La Gigi la hace? No, es verdad. Pero muy. Y se repatilla. Y tú sabes, como ella no tiene vehículo, yo guardo mi carro en la marquesina de ella. No, no, pero, no, pero... Brian, miren, miren, miren. A mí me cambió la carta. Miren, 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 miren. Sigue la, la, la... Eso no está en el guión, Brian. ¿Cómo le llama? Hasta a mí se me fue. Ay, Dios mío. Hola, esto, los que están en el guión. ¡Miren! ¡Miren! Gigi, ven acá. Ahorita que sabemos tu preferencia, ok, esa preferencia, tuvieras una pareja formal que te exija, no quiero que hagas contenido para Only y no quiero que tengas novia, sino que nada más te enseries conmigo yo podría nada más estar serio con una persona, pero para decirme, ay, deja tu trabajo yo no quiero que nadie me mantiene porque después me pueden controlar me pueden decir, ay, tú no puedes salir y después tengo que tu salida en la mente pero búscate un trabajo normal, te dice él un trabajo normal yo podía poner un negocio pero dije, un trabajo normal no no te gusta de 8 a 5 yo quiero ser rockera, hombre eso va a ser mejor trabajo me cae bien mira ya te mencionaron ahorita temas prohibidos, yo voy a preguntar también y tú tendrías una relación formal con una chica sí, entregada entregada a 100% público de todo, ella ni lo pensó y yo estoy celosa también sin mi novio estaba en una discoteca yo estoy diciendo mira, tú no puedes salir y sale yo voy a la discoteca la voy a jalar para afuera tú sabes pero no di que tú sabes así pero tú sabes pero tú sabes pero tú sabes pero tú sabes qué tóxica vamos a jugar vamos a jugar verdadero o falso oye esto yo voy a arrancar los perros de la raza dálmata nacen sin manchas ustedes saben que los dálmatas son los perritos blancos con negro con manchas es cierto o es verdadero o es falso que nacen sin manchas o sea son blancos es verdad uuuh wow sabe, sabe y los un gato que salta siempre caerá de pie verdadero o falso ah, verdadero pero oye está inteligente bueno, Sabrina mira Venus es el planeta más caliente del sistema solar ¿cómo? Venus es el planeta más caliente del sistema solar no Mars no, no Mars no porque nosotros no vamos a aterrizar en Mars bueno, Venus no es ¿verdad? sí, es sí, es pero estuvo cerca pero lo analizó exacto hizo un análisis bien profundo ahí sabemos que tú como puedes vivir aquí puedes vivir en Estados Unidos entonces es verdadero y falso o falso que el dinero rinde más aquí en República Dominicana no no es verdad aquí es caro y más si tú estás ganando en dólares los pesos es rápido sí por lo menos en dólares tú tienes centavos y vainas así pero aquí como que se gata más rápido ¿qué? ¿tú gatas más aquí que allá? bueno yo 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 hiciera lo mismo lo mismo ¿verdad? sí ¿por qué no por qué no vives allá? ¿por qué no no tomas la decisión de vivir allá? porque tú vives del contenido que creas en Olito Músico o sea tú no tienes que estar en República Dominicana sí, yo podía vivir en cualquier parte del mundo en verdad gracias pero es que República Dominicana como yo me mudé cuando yo tenía 16 y tengo familia aquí esto como me siento como en casa en los Estados Unidos me siento extraña la gente dice que yo soy americana pero yo no tengo cultura americana yo soy dominicana entonces aquí en República yo me siento like en mi tierra ay qué linda ay qué linda la Gigi ok tú sabes que como tú hablas el inglés perfecto Brian no me dejes quedar mal mi amor que para eso te contratamos alguien de este equipo tiene que hablar inglés bueno Carla habla inglés más o menos lo pico no que lo hablo yo quisiera que tú enamoraras a Carla en a Carla la hecha pa' ya a la Gigi yo quedé así a la Gigi en inglés Gigi en inglés responde ¿qué tal? ¿qué tal? estoy bien ¿cómo estás? ¿qué tal? muy bien ¿qué estás haciendo next? ¿qué estoy haciendo next? probablemente voy a tener some food pero estoy un poco hungry ¿me quieres ir con ti? ¿dónde vamos ir? ¿cuál? 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 oh, yo vi un restaurante en el camino en el camino fue como un restaurante un restaurante ¿cuál? un restaurante que puedes comer outside pero dentro ¿cuál? sí, 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 ¿cuál? 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 like a sandwich honestly aplícale aplícale la vaina del mesero ese dale, dale señores él está invitando a enamorar no vamos a traducir porque se le va el failing dile lo del mesero que tú tienes que le vas a recomendar la pizza so, I recommend you a pizza a pizza for us you know do you really want to eat pizza yeah, I love pizza but I my favorite favorite pizza is a bucheta pizza that's not a problem that's not a problem yeah, let's order pizza it's eight pieces so we can share the plate I'm down for pizza I mean, it was my cheat meal I already had a pizza this week but alright but you eat pizza with me, right? yeah 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 que cringe me dio porque si, escucharlo ustedes en eso me dio cringe Gigi verdadero o falso tú estarías con un hombre rugillo rugillo like 5 alto que tú tengas que mantenerlo y invitarlo a salir y pagar todo tú estarías con un hombre así que te digo que te digo voy a ser real no muy real ella fue muy real gracias mira Gigi el bíceps es el músculo más fuerte del cuerpo el bíceps ok es el músculo más fuerte del cuerpo verdadero o falso ah falso ¿cuál es? el gluteus maximus no es la lengua oh pero eh hasta me me hizo dudar yo dije concha la piel en la pompa ¿verdad? es verdad porque es el músculo grande yo pensaría que también si era la nalga porque es como más grande tú sabes que uno escucha algo en inglés y uno dice si eso es cierto porque es inglés porque es inglés yo le dije esto que sí a ella porque suena lindo ok el último verdadero falso los perros pueden distinguir colores o solamente ven blanco y negro no pueden distinguir colores oh Gigi 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 cuéntanos ya para finalizar con qué vienes en la música en qué estás nuestra Gigi linda ah tengo varios proyectos que vienen varios featureings música por pila ya tú sabes mi gente manténgase atento a lo que yo voy a subir tú sabes durante estos transcursos no digas dónde no te sabes pero con qué colaboraciones tú me puedes tirar una colaboración que te esté esperando de tu proyecto ay urbano así un urbano que te he pegado ah sí yo tengo uno con Caliocho que viene duro duro con Tibi que Tibi es muy amigo tuyo sí yo tengo una canción con Tibi también dembow un dembow sí un dembow qué cuántas canciones tú tienes um like soltado para las calles like cinco oh y las que vienen así que éxitos hermosas bendiciones gracias por venir a Jessica en Punto y usted no se despegue de la bacana 105.7 porque regresamos con sorpresas regalos y más en Jessica en Punto una pizca de picardía dos tazas de información tres cucharadas de entretenimiento y Jessica al gusto la receta perfecta para la radio del mediodía Jessica en Punto sin goo ¡Gracias!